¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Date de alto, presidente! ¡Date de alto, presidente! ¡Date de alto, presidente! ¡Presión, At generally, Fico! ¡Campión, campeón, 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 campeón! Ariel, Ariel Sé que es el momento más importante de tu vida Lo lograste todo, contame No sé, no sé, no puedo hablar No puedo hablar Es para mi papá primero que para nadie No puedo hablar, mirá, disculpame No puedo hablar, me siento la gente que traigo independiente No puedo hablar Es el logro más trascendente, vuelve el rey de Curvas Contame esta historia en el Maracaná de encima Es muy fuerte Es como yo quiero ver la salud No, ¿qué quieren que te diga? Es un sueño No me quiero despertar Cuánto coraje decían Sebastián, Diego Cuánto juego del equipo Con la personalidad, con un montón de cosas En esta cancha, por eso hago un camino En esta cancha Y nos vienen a tener este estadio mítico En este estadio que es uno de los estadios más grandes de la historia del club mundial Independiente lo hace por tercera vez Lo hicieron con el salto de tener Lo hicieron con el zurdo Vamos a luchar acá y ahora nos tomamos nosotros ¿Qué querés? Ariel, ¿sos consciente que viniste a revolucionar a un equipo que estaba dormido? Es mi club, lo amo con toda mitad Los profesores son una cosa que dice lo que mejor pude, dama ¿Vas a seguir? No sé, sufrí mucho, no sé Sufrí mucho, la familia también Ahora quiero disfrutar esto Felicitaciones, el chino de Portega ganó hoy independiente esta copa Porque tuvo pulpo, tuvo valentía Porque tenemos 28 leones que son Y hoy es su grupo al que estoy orgulloso de ser entrenado Felicitaciones campeón Aquí está el rey de popa Señoras y señores Independiente el rey de popa Con el maracabá Con una jornada extraordinaria Con todos ustedes Aquí vemos al cantón El club atlético independiente con la copa Sus hinchas Aquí Y en todo el continente Independiente el cantón De la torre de volcione Este es el testigo Del rojo Y se ha tirado con la nueva copa Para su victoria Altyazı M.K. ¡Suscríbete!